Buenos días, buenos días. Vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que le den un saludo a la persona que está al lado, no importa que no la conozcan. Si la conoce igual, mucho mejor. Le da un abrazo, le da un saludo. Parezco pensando. Nosotros vamos a partir con una canción. Esa canción que ustedes pueden observar ahí en nuestra pantalla. La primera parte la van a cantar las mujeres. Yo la voy a acompañar, pero la van a cantar ustedes. La vamos a cantar una vez para que la aprendan y después la van a cantar ustedes. ¿Les parece? Las mujeres. Dice más o menos así. Sáname, Señor, con tu amor. Sáname, Señor, nueva mujer yo quiero ser. Sáname, Señor, transformame, Señor, moldéame, Señor, como María quiero ser. Una hija nueva, una mujer nueva, una esposa nueva, como María quiero ser. Una hija nueva, una mujer nueva, una esposa nueva, como María quiero ser. Sáname, Señor, transformame, Señor, transformame, Señor, para que yo... Vamos a cantar de nuevo, ¿ya? Hasta aquí la aprendamos. Dice. Sáname, Señor, con tu amor. Sáname, Señor, transformame, Señor, transformame, Señor, moldéame, Señor, como María quiero ser. Una hija nueva, una mujer nueva, una mujer nueva, una esposa nueva, como María quiero ser. Una hija nueva. Una hija nueva, una mujer nueva, una mujer nueva, como María quiero ser. Para Dios. Ahora nos toca a nosotros, los perones. Ya tenemos un poco de ventaja porque ya me conocemos, así que la vamos a cantar. Está levantado a nosotros todos. Así que la vamos a cantar. Sáname, Señor, con tu amor. Sáname, Señor, como el hombre quiero ser. Trúcame, Señor, transformame, Señor, moldéame, Señor, como María. Como José, yo quiero ser un hijo nuevo, un hombre nuevo, un esposo nuevo. Como José, yo quiero ser un hijo nuevo. Como José, yo quiero ser un hijo nuevo, un hombre nuevo, un esposo nuevo. Como José, yo quiero ser un hijo nuevo. Como José, yo quiero ser un hijo nuevo.